No se juega ¿Por qué no hiciste este mal? ¿Por qué no me había que olvidar? Lo que se siente al amar De mí Era por casualidad Hoy que te vuelvo a encontrar Sigo nada por mí Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Que he perdido Abrecia ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Ya no recuerdo tus caricias ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mujer, mi corazón está vacío ¡Mujer, mi corazón está vacío ¡Más fuerte! 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 ¡Gracias, gracias!